Ahora ya no es el final La vida acaba de empezar No somos mayores Solo diferentes El mundo se abre a nosotros Permite pueda suceder Otra parte de tu historia No termina al envejecer No somos mayores Solo diferente Buenas noches y bienvenidos una semana más a este programa de No Somos Mayores. Como siempre darle las gracias por estar una semana más con nosotros y compartir este ratito que vamos a pasar con ustedes. Y bueno, pues como cada semana nos toca presentar primero a Celeste. Hola, buenas noches Celeste. ¿Qué tal la semana? Buenas noches, Pedro, buenas noches Paco. Pues mira, ya me gustaría decirte que la semana ha sido tranquila, pero creo que no, no sé cuándo voy a tener una semana tranquila o relajada. Muy movidita. Bueno, te toca la primitiva. Vamos a ver. Y bueno, ¿y el maestro Paco Lescano? He pasado una semana de patear. He estado por ahí por el campo en la cadera de Vandama y luego estuve en Moya. En fin, he estado oxigenándome a pesar de que hacía un poco de frío. Pero lo he pasado muy bien. ¿Quién no está aquí esta semana, Paco? Pues mira, esta semana va a venir un señor que se llama Luis Doreste Chirino, que es un arquitecto. Y que ha tenido siempre la pasión del cómic, del tebeo. Ajá. No solamente de leerlo como nosotros, sino de dibujarlo. Sí, sí, sino de dibujarlo también. Sí, sino de dibujarlo. Pero aparte de haber sido arquitecto, tener esa pasión del cómic, ha hecho muchas cosas más, como actor, por ejemplo, y lo que va a contarnos ahora. Vamos a verlo entonces. Sí, sí, vamos a verlo. Ahorrador de electricidad Stamina. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores pueden encontrar en el mercado, pero solo Stamina le ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pidanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Stamina. La solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Pues como siempre, después de esta pequeña pausa, estamos con el invitado de esta noche y como bien dijo Paco Lezcano, estamos con Luis Doreste. Buenas noches, Luis. Buenas noches. Primero, darte las gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, y hacer un, además de lo que dijo Paco, a los 13 años, digamos, cuando empiezas con el personaje, con el machanguito Pito. Pero tú has sido prácticamente desde chiquitito, o sea, se está pintando, ¿no? Sí, sí, dibujante desde chiquitito. Porque además de... Siempre lo del dedo y el callito dibujante, desde que nací, prácticamente. El personajito, ese a los 13 años más o menos, será cuando se me ocurrió. Pero, como ya explicaba antes, no me he dedicado nunca profesionalmente a esto. O sea, después enfoqué la vida de otra manera. Como era buen dibujante, y sí soy todavía, pues intenté hacer arquitectura. Y la hice. El callo que tienes ahí son como las gimnasas de gimnasia rígica que tiene el callo. Efectivamente, es una cosa profesional. O sea, es un orgullo tenerlo, no es un... Sí, sí. Este personaje, que no lo hemos aclarado en la conversación, es un personaje que tienes desde la infancia, pero que ha evolucionado a lo largo de tu vida como cómic. Sí, efectivamente, sí. Lo que se entendía cuando éramos niños, como TV o como historieta, sí. Y el nombre puede dar la idea de que es una cosa para niños, pero cuando ves las historias te das cuenta que son para niños. Sí, sí, el Machanguito Pito en sí es como muy infantil y muy, para decir eso, que tanto gusta, muy entrañable. Entrañable. Como es que hoy en día. Pero las historietas no son para niños. Machanguito Pito y el paro, Machanguito Pito y la burbuja inmobiliaria, y cosas de ese tipo. De día a día. Sí, más o menos. Estudias arquitectura, te vas a Madrid, a hacer una carrera de arquitectura. Y entre tanto, fui actor. Ya que lo estábamos diciendo. Antes lo decíamos. Has sido actor, has escrito un par de libros. Sí, eso posteriormente. Sigues pintando. Sí, sí, sigo. Profesor en la universidad. O sea que, unas cuantas cosas. Sí, unas cuantas cosas, sí, sí. Sí, probablemente, digamos que, como un término medio, digamos, no soy ningún genio de la historieta, ni de la arquitectura, ni nada de eso, ni lo pretendo. Pero vamos, profesional, profesional sin duda, de la enseñanza y de la construcción y de la arquitectura, sí he sido. Profesional normal. Digamos, bueno, soy profesor titular de la universidad, antes contaba que es el escalón siguiente al catedrático. También tuve suerte en ese aspecto, porque no tuve nunca un catedrático encima. No tuve un catedrático de expresión gráfica. ¿Eres doctor por la Universidad de Las Palmas? Sí, sí, soy doctor. Soy arquitecto por Madrid y doctor por Las Palmas. Doctor por Las Palmas. Luis Doreste, ¿cuándo empezaste con lo del dibujante de cómic? ¿Perdón? ¿Cuándo empezó a ser de dibujante de cómic? Sí, eso de niño, de niño. El personajillo a los 13 años, pero antes había hecho muchas historietas, como muy bien dice Francisco Olescano, antes nosotros decíamos TVO. TVO, ¿de dónde? Era lo más... Roberto Alcázar y Pedrín, lasañas bélicas, el jabate... Yo soy todavía más antiguo, Flash Gordon. Ah, sí, sí. Flash Gordon, Rick Kirby, cosas de esas... El hombre mascarado. El hombre mascarado. El jinete mascarado. Sí, el jinete mascarado. Mandrake. Qué mayores que somos. El príncipe valiente. Tarzán, por supuesto. Sí, qué mayores que somos. Pero bien que le gustaba a uno coger los teos y ponerse la deere. Entretenía mucho, claro. No, la televisión, había el cine y no todos podíamos... Y además íbamos a cambiarlos, claro, íbamos a la tienda a cambiarlos. Sí, sí, también, también, sí, sí. La novela de Marcial Alcázar. En el Parque San Telmo se alquilaba. Sí, es verdad. Se alquilaba, no me acuerdo, cuadalía, pero se alquilaba, después se devolvía y otro y otro. Y cuando, con 13 años, se te ocurre crear al Machanguito Pito. El personaje, Machanguito Pito, sí. El personaje. No pensaste, bueno, pues yo quiero dedicarme... Claro, en aquella época también, claro, es que esto del cómic tampoco daba mucho para comer. Y entonces estaba complicado. Pero nunca pensaste en decir... Pensarlo puede ser que sí, pero sin el valor para ello, porque me parece a mí que un dibujante de historietas por esa época, no era un burguer, sino un aventurero, digamos. Y en bruguera trabajaban, todo aquello, del pulgarcito, del DDT y tal. No sé ni lo que les pagarían o no. Me imagino que los buenos, pues sí, pero parece una profesión que era un poco de aventura y de desniveles. Pues bueno, enfoqué tardíamente intentarse el arquitecto, porque yo soy de letras. Sí, sí, yo soy de letras. Yo leo y hablo en latín. Pero también me dio por ahí. Entonces se hacía cuarto, una revalida, y en sexto otra. Y después un curso que se llamaba pre-universitario. Bueno, entonces yo hice cuarto de letras. Cuarto era cuando había que elegir. Sexto y pre- de letras. Pero fui tan tonto que le dije a mi padre en el verano, en que había aprobado el pre- de letras, que si me dejaba intentar el de ciencia, que me diera dinero, porque yo no tenía, para una academia. Entonces fui, y en septiembre intenté el de ciencia, con tan mala suerte que lo saqué. Sí, 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 y explico por qué. Porque después me fui a Madrid y me dieron, no en un carrillo ni en el otro, sino en todos. Tengo un récord de suspensos de matemática impresionante. Ah, pero bueno. Pero trabajando y trabajando, pues me hice arquitecto. Yo siempre digo, y perdón por hablar de mí, pero bueno. No, no, no. Que presumo que soy el único doctor arquitecto de letras de España. Está bien, eso está bien. Creo que es el único. Eso está bien, eso está bien. ¿Y por qué dices que empezaste tarde a hacerlo de arquitectura? Porque, ya te digo, me suspendieron mucho en matemáticas. Matemáticas tuve en los catedráticos que me suspendían con toda la justicia del mundo, porque yo no sabía matemáticas. Y es más, sigo siendo muy malo en matemáticas. En la profesión, afortunadamente, para las estructuras, etc., hay gente que te lo calcula. Aparte de que hoy en día hay programas que tú puedes manejar y lo haces, pero antes, cuando no las abrías, pues vas a un especialista, el especialista te calcula las estructuras y te quedas muy contento, muy tranquilo, porque, digamos, si la calculo yo, pues seguramente con esfuerzo lo ibas a conseguir, pero preferible que lo haga un especializado. Y por eso siempre digo, digo, el único doctor arquitecto de letras de España. Y ahora que se ha retirado, ocupa todo el tiempo. Sí, bueno, hasta cierto punto, también las labores domésticas, también hay que afrontarlas. O sea, hoy en día eso de que el hombre no puede hacer nada y la mujer todo, pues no, hay que estar en todos los frentes. Claro, hay que ayudar un poco a todo también. Luis, y cuando empezaste el primer día a dibujar, ¿cómo lo recuerdas? ¿El primer día? Sí. No lo recuerdo porque empecé a dibujar casi cuando no tenía uso de razón. O sea, cuando era entonces era... No lo recuerdo, era muy chiquitito, en serio, sí. Cuando era el año, me cogían la familia, claro, la familia siempre... Luis, Luis, haz Mickey Mouse, Luis, haz el Pato Donald. Y eso lo hago con los ojos cerrados. Pero el primer cómic que hiciste, ¿cómo recuerdas el primer día que empezaste a...? O sea, ¿con entusiasmo? ¿Estabas contento porque...? Sí, sí, muy contento, sí. Muy contento, sí, pero de ahí a que me acuerde exactamente y diga, uy, ¿qué he hecho? No, pero que sabía que estabas contento porque estabas haciendo una cosa que... Sí, 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 era un machaquitito. Sin embargo, yo sí me acuerdo del primero. ¿Sí? El primero que hice, me acuerdo que yo tenía, debía tener nueve años. Y hice una cosa que se llamaba La Guerra de las Formigas. La Guerra de las Formigas. 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 Y dibujé eso, como lo has dibujado todos ahora, en color y con tinta. Y se peleaban los críos del barrio, se peleaban para leerlo. Para leerlo, claro. Y quitártelo. Para quitártelo. Y igualárselo. Y igualárselo. Yo he sido muy malo dibujando. Siempre, una de las cosas que siempre he tenido mucha envidia de las personas que dibujan. Sí, eso lo veo muchas veces. Porque está ahí María Limón Rodríguez. Porque son el padre, que soy yo, y la madre de Machanguito Pito. Y él lo explica aquí. Esta historieta es interesante porque él explica, esta la hice exactamente en diciembre del año 69. Estaba yo todavía en la escuela. Yo me hice arquitecto en junio del 70, acabé. O sea, y esta la hice, le hice fotocopias para todos los compañeros de promoción. Unos 20 y pico compañeros la tienen. En blanco y negro, entonces. Y por eso dice, bueno, nací aquí, he estado en el oeste, en la guerra contra los nazis, siempre contra los nazis. Y aquí dice, al final, quiénes son su padre, que es este y este, que soy yo. Pero naturalmente, yo. Y al lado, María Limón. Y María Limón. Por eso él explica. Fue solo cosa mental. O sea, su padre y su madre, pues yo y María Limón. Y por si alguien no se daba cuenta que era María Limón, que me quedó bastante bien. Dice aquí al final que le gustaba muerte de un viajante. Exactamente. Y así relacionan con Arthur Miller y más María Limón. Pues sí, sí. Ya digo, yo he sido muy malo dibujando. Sí, eso lo he ido muchas veces. Yo me acuerdo cuando hice, me parece que fue en el bachiller, cuando hacíamos bachiller elemental, y me parece que nos pusieron algo de dibujo, y él ha dibujado una vaca en un bravo así, y me salió un perro con cuernos. Le dio tanta risa al profesor que me aprobó. Está bien. Pero soy malísimo. Era bueno para la historia de ser un perro con cuernos. Sí, pero malo, pero malísimo, pero malísimo, malísimo, ¿no? Y bueno, ahora que estás jubilado, bueno, sabemos que estás operado, que te operaste hace poquito de catarata. Sí, sí, pero eso no hace ni un mes. De hecho, todavía estoy con lo de la gota. Un poquito aparcado eso, pero... Sí, pero en cuanto me lo permitan, digamos, pues sigo. Sí, porque esto cogí cierta carrerilla con los últimos episodios, o sea, el de la revolución inmobiliaria, el del paro, el del picudo rojo y tal. Hacía tiempo que no hacía historietas de Machanguito Pitón. Sí, él explica ahí, en otro de los que se había dedicado, pues, a anunciar un cumpleaños. Cuando yo cumplí años, pues, mandaba a todos los amigos la invitación con Machanguito Pito. Cuando iba, yo qué sé, a una casa en Madrid, que era de una cuñada mía, me quedaba allí, al final dejaba a Machanguito en la puerta diciendo muchas gracias y cosas de ese tipo. Pero hubo un momento que los amigos me dijeron, hombre, vuelve a Machanguito, regístralo, no sé qué. Entonces lo registré y he vuelto a hacer, a Machanguito, prácticamente una página al día. Sí, una página, bueno, digamos una a la semana, pero que no tarda una semana en hacerla. No, no, son seguidas, o sea, no tiene mayor elaboración, sino que son improvisación que se va haciendo sobre la marcha. Y ahora que tenemos internet, no digo que lo hagas con el ordenador, ¿no? Pero no has pensado, por ejemplo, decir, bueno, estoy jubilado, estoy bien, voy a crear otro personaje y esto lo voy a publicar. Ya tengo otros personajes. No lo había hablado. Ya tengo otros personajes. Sí, ahora lo que me han dicho, y voy a hablar de una cosa que desconozco. Me han dicho que me compre una tarjeta gráfica, creo que es, que me compre un escáner, que no tengo escáner, y que empiece con las dos cosas, aunque sea yo torpe y no sepa manejarlo y tal y cual, porque todo esto está hecho a golpe de calcetín. Por eso en el Comic Fe se ve unas cosas de un color impresionante, hay gente de la Marvel, tú los has visto, los tuyos también, porque ha sido profesional y te han publicado. Y los míos son los que menos color tienen, porque ha sido hecho a base de lápices de colores. Pero ya me han dicho los amigos, no, no, Luis, métete en este campo, etcétera. Y en cuanto a nuevos personajes, bueno, yo he hecho un montón de personajes a lo largo de mi vida, lo que pasa es que no han tenido continuidad. Cuando vi en el año 50 Las Minas del Rey Salomón, aquella que trabajaba a St. Paul Granger y Débora Kerr, un gran éxito, etcétera, de los directores, Copton Bennett y Andrew Martin, fue un éxito tremendo. Cuando vi esa, hice rápidamente dos personajes de la selva, de la selva, como ese es Alan Quaterman, personaje de Riddle Haggard, y yo hice uno que se llama Red Stunner, también hice muchas y no sé qué, y de los amigos. Cuando vi, yo qué sé. Ese es el nombre de novela, ¿eh? Sí, 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 sí. Hice otro que era Stone Johnson, que era un agente del FBI, tal y cual. Pero esos no tuvieron tanta continuidad como Machanguito Pito, lo cual quiere decir que a mí, quien amaba de verdad era Machanguito Pito. Es que hace crear un personaje, alguien que sea justiciero, yo qué sé, que termine con todos los políticos, algo de eso. Bueno, ahí hay una historieta que es Machanguito Pito y el paro, que hace un pequeño chiste con eso, pero de todas formas eso hay mucha gente que lo ha hecho. Pero ahora mismo está todo el mundo, que es el famoso vídeo de Amaral, ha salido en todos los telediarios y no sé qué, donde están los Rajoy y los no sé quién, con pupas y golpes y cosas así. O sea que eso lo hace mucha gente, eso de intentar acabar con todo el mundo. No, no, las redes sociales ahora es una bomba. Las redes sociales ahora, lo que sea que lo cuelgues ahí, eso es una bomba, pero... Yo prefiero seguir como Machanguito Pito unos temas que me gustan más y que no se trate de matar políticos. A él le dan igual, bueno, no le dan igual y se ven a veces, pero... No, pero podríamos hacer una cosa, alguien que los ponga, los ponga a vivir con 600 euros al mes. Sí, no estaría mal, no estaría mal. Sí, pero ¿y el dinero ve? Es igual, pero con 600 euros. No lo sé. Igual que sea A, B, C, C, pero con 600 euros. Y la visita más. ¿Te voy a preguntarle algo? Bueno, sí, que todas las cosas en las que se ha dedicado, me imagino que la más que le ha gustado ha sido esta, porque es la que... Las cosas que... O sea, me refiero... Yo no he dedicado a nada. No, me refiero a que esté dedicado. Ah, dedicado, perdón. Estos son los años. Como el programa... El programa es para... No, yo también que no hablo muy alto. Sí, sí, sí. No, 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 perfectamente. A ver, arquitecto, profesor, dibujante, no sé si fuera de plató quedó entendido que haya escrito. Hombre, como arquitecto y como profesor me he ganado la vida. Sí. Por lo tanto, eso es un puesto importantísimo en mi vida. Así me he podido casar, tengo un hijo, tengo uno nada más, pero bueno, porque vino uno como arquitecto y como profesor. Pero lo de dibujante, como me dijo... Con esto... Llevo muchísimos años, entonces me refiero que esto es lo que realmente... La traducción es personal, pero no es crematística, o sea que con lo otro he vivido. Sí, pero bueno, pero con esto va a seguir. Sí, sí, no, si puedo sí, pero sin aspiración tampoco de ganar dinero por ellos. No, sino por... Sí, 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 por... Por el plurito. Por el plurito de publicar. ¿Dónde salió entonces, en todo esto, cómo salió la vocación de actor? De actor. Porque uno hace muchas cosas, muchas tonterías en la vida. Sí, sí, eso fue en La Laguna. Servino, que repito que es el que ganó el Goya con las trece rosas, aunque estuvo ya nominado a ese tipo de una que se llamaba La Guerra de los Locos. Servino es muy buen actor. Lo que decía este hombre antes, que siempre es el comisario humano, que tortura, está igual, la fuga de la cárcel, no me acuerdo cuál, y cosas. También trabaja en las dos de Garci, que hizo con Alfredo Landa, en el Crack y en el Crack Ball, también trabaja Servino. Él ha trabajado bastante, y ganó el Goya hace dos años, por las trece rosas. Bueno, pues Servino montaba Esperando a Godot. Era el estreno, digamos, en Canarias, de Esperando a Godot. Y a mí se me ocurrió hablar con él, éramos amigos, amigos de dado. Y del bar alemán en La Laguna y tal. Y entonces andaba buscando a la gente. El otro fue José Luis Fajardo, que ha sido pintor, ha estado en la Bienal de Sao Paulo, se casó con la secretaria de Felipe González, etc. ¿Y Fajardo murió ya? No, Fajardo no ha muerto. Ni Julito tampoco, que lleva un programa. El hermano lleva un programa de música canaria, no me acuerdo de dónde. No, no, Fajardo no ha muerto. Lo que murió trágicamente, y no quiero hablar de eso, fue un hijo de él. Perdona, Luis. Ya hemos terminado. Pues ya hemos terminado. Ya hemos terminado, pero a vida, así como aquello que decían, lo hablaba ahora después de la publicidad, pero así nos queda la excusa de volverte a invitar para el otro día, para que nos termines de contar tu aventura como actor. Por el otro día, pero tampoco, yo hago lo que ustedes quieran, estoy en tu disposición, basta que me lo ha pedido a él, o sea, que nos hemos conocido el otro día en el Comic Fair. Entonces, muchas gracias por venir. Sí, es un hombre polifacético y digno de todas las admiraciones. De más está que yo lo diga. Sí, señor. De más está que yo lo diga. Muchas gracias por venir. Pues, gracias a ustedes. Y hasta la próxima. Gracias a ustedes. Que esperamos que no se aguitara. Gracias a ustedes. Y ya saben que nosotros hacemos un pequeñito alto en el camino, y nada, en seguir estamos con todos ustedes. Hasta ahora. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad, tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10% hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial. Es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Bueno, muy interesante y entretenida la entrevista con Luis Doreste Chirino. A ver si tenemos la oportunidad de volverlo a traer aquí con nosotros. Bueno, ¿y ahora? ¿A dónde vamos? A la agenda cultural. Agenda cultural en el recuerdo. Y vamos a ver una exposición que es de mayo del 2007. La exposición es de un pintor que se llamó, se llama, Javier G. Solís. Y la exposición fue en el rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y el título que tenía la exposición es Zapacoche. Zapacoche, yo me acuerdo yo de eso. Vamos a ver lo que es Zapacoche. Zapacoche, yo me acuerdo yo de eso. Comenzamos nuestra agenda cultural y lo haremos con la muestra que nos dejaba Javier G. Solís en el restaurado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria bajo el título de Zapacoche. Se presenta aquí la obra gráfica Zapacoche, del artista de origen catalán Javier G. Solís, conformada por más de 3.000 papeles, entre dibujos y grabados, 50 esculturas y unas pocas sesiones de fotos. Esta exposición refleja lo que de común tienen los zapatos y los coches, tan próximos ambos en sí mismos y tan representativos de los valores de nuestra sociedad, que casi parecen mentiras. ¿Qué diferencia realmente el zapato del coche? La huella del hombre ya nada tiene que ver con su pisada de mamífero. Hace tiempo que perdimos los dedos de los pies. El siglo XX terminó con una huella docenada, más de pezuña que de carne, pero las huellas que ahora nos resumen son los restos de neumáticos de los frenazos en las carreteras. Por supuesto, ni la forma ni el fondo separan al coche del zapato, ni tampoco la forma de funcionar, en el sentido más fuerte, ambos funcionan con nosotros. Tampoco propiamente el tamaño, puesto que siendo el coche más grande, nos cobija enteros, conceptualmente, lo es el zapato, dado que ya estaba en su génesis lo que ambos representan. ¿Acaso solo los distancia, él, un flujo mayor de intensidad, en lo mismo, la velocidad? Si quieren disfrutar de esta interesante exposición, no duden en pasar por el rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de lunes a viernes, en horario de 9 a 21 horas. ¡Gracias! 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 He cogido las flores secas y las tengo en mi casa en un tarrito de cristal porque aromatiza el salón donde me siento y tal. Bien, mis amigos, la madre tierra, la madre tierra. Pero claro, todo este premio que nos da la naturaleza es correspondido por el ser humano o hay algún elemento, hay algún antropomorfo que se pasa por el arco de triunfo todo esto y hace de las suyas. Y no respeta la flora y no respeta la fauna, la poca fauna que tenemos, más que fauna, avifauna y se carga un nido y pone trampas para pájaros que están protegidos y coge las frutas y las tira. Y somos, 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 correspondemos a la naturaleza que nos ofrece de manera pródiga, de manera gratuita muchas veces tantas cosas. Luego el clima nuestro, el clima nuestro con ser positivo, con ser ponderado, cuidado porque claro, es ponderado y es positivo por el señor que viene de Noruega, que viene de Finlandia, que viene de Suecia. Para nosotros, como baje de 15 grados, ya la cosa, yo no sé si ustedes me están viendo hoy con una chaqueta, no, no chaqueta, sino una especie de casaca, de cazadora y con un chaleco de abajo, me tengo que abrigar porque es frío y no digamos nada de noche, ¿no? Que te tienes que meter unos calcetines o que te tienes que meter otro chaleco porque tal. Mis amigos, lo dije al principio y se lo digo ya a título de despedida. Aleluya que hemos tenido un invierno auténtico y ser un especialista que hacía ya 10 años que no llovía de esta manera tan pródiga, que la naturaleza agradece y que de alguna forma refresca, refresca el ambiente porque la monotonía climática va acumulando muchas cosas que no son beneficiosas para la salud. Les felicito a ustedes, me felicito yo y esperemos que el año sea tan agradable como ha sido desde mi modesta óptica, como ha sido este invierno. Un saludo. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Pues mucha razón tiene Antonio Boralui con el tema del invierno, porque sí que hemos pasado un frío. A ver quién dice que no. Es que ha sido, pero mira, bastante, ¿no? Vamos que... Y eso que dicen, ¿no? Es que no ha sido más frío que otros años y tal, pues no sé en casa de quién. No, ha hecho frío y ha sido más prolongado. Bastante, sí, sí, bastante. Yo llevo un montón de años en Canarias y nunca había tenido tanto frío como este año. Bueno, y después de Antonio... Nos va con la asesoría, con la asesoría laboral, con Paco Rodríguez, que nos va a hablar de sanciones a las empresas. Están metiendo ahora por ahí unos viajes que... Hombre, que hay muchas empresas que se lo han ganado, ¿eh? Sí, pero no van al final donde tienen que ir. Pero bueno. Ah, ya. Vamos a verlo entonces, ¿no? Vamos a ver lo que los cuento. Hola, buenas noches. De nuevo otra semana más con ustedes en este programa que siempre trata de ser el de ustedes, No Somos Mayores. Se recordarán que hace una semana les hablamos a ustedes de las sanciones que los empresarios podían interponer a los trabajadores por la comisión de alguna falta laboral, ¿verdad? Bien, pues esta noche vamos a hablar de las sanciones, pero no a los trabajadores, sino a los empresarios. ¿Quién las puede imponer? ¿Qué plazos hay? Etcétera, etcétera. Vamos a ver. Lo primero que tienen que saber los empresarios que nos escuchan es que los empresarios que cometan determinadas acciones u omisiones en materia laboral o en materia de seguridad social o de prevención de riesgos laborales, como ustedes saben, pueden ser sancionados por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Que como ustedes saben, y por ejemplo, igual exactamente que la Inspección de Hacienda, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que tiene sus inspectores para determinar si estamos o no abonando los impuestos correspondientes de cada persona o de cada empresa, en el ámbito laboral existe la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que todos conocemos, ¿verdad? Bien, pues este es un cuerpo estatal muy tecnificado, muy profesionalizado, muy preparado, por cierto, que conoce fundamentalmente toda la legislación en materia laboral y de seguridad social, por supuesto por especialidades, porque no todos los inspectores van a conocer toda la legislación de todas las materias, pero vamos, que son un cuerpo muy especializado. Y entonces, sepan ustedes que estos inspectores van, acuden a las empresas para comprobar el cumplimiento de la normativa laboral o de seguridad social de las empresas. Pueden ser porque usted como trabajador denuncia al empresario que no está cumpliendo con sus derechos laborales, pueden ser que el inspector de trabajo pasa por un comercio y le da por entrar, porque lo puede hacer perfectamente para vigilar que ese comercio esté cumpliendo con la normativa laboral, puede ser que sea también a petición de algún organismo oficial porque quiere determinar si esa empresa está o no cumpliendo con la normativa laboral, o puede ser por una denuncia suya que usted realice contra esa empresa porque usted piense que le están vulnerando derechos laborales. Sepa que, si usted hace una denuncia a la inspección de trabajo, es una denuncia secreta. No le van a decir nunca al señor inspector o al señor subinspector de empleo, no le va a decir al presunto infractor o al posible infractor quién hizo la denuncia, ¿de acuerdo? Tiene usted que, por supuesto, acudir a las oficinas de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, que están en el Víctor Este Silva 64, y interponer la denuncia contra, lo que vuelvo a repetir, lo que usted cree que se ha hecho mal por parte de la empresa. Sepan que las infracciones de los empresarios caducan en materia de seguridad social y derecho al trabajo, caducan a los unos a los cuatro años y otros a los cinco años, ¿de acuerdo? O sea que, una vez que hayan transcurrido esos años, si no han sido sancionados, están prescritas y, por lo tanto, la inspección no puede sancionar por esos hechos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquellos empresarios o empresarias que nos estén viendo y escuchando, que deben de, por supuesto, tratar por todos los medios de no cometer ilícitos laborales, de guardar la documentación laboral como mínimo cuatro años, las nóminas, los seguros sociales, toda la documentación, los contratos de trabajo, los partes de altas y bajas, la seguridad social, las pólizas de accidente de trabajo, las pólizas de seguro de mejora voluntaria que establezcan los convenios, en fin, todo y, por supuesto, tener a disposición de la inspección de trabajo en un pequeño cuadrito, pues el libro de visita, el permiso de apertura, los calendarios laborales que hay que ponernos todos los años con el horario de las empresas, etcétera, etcétera. Yo espero haberles explicado sucintamente cuáles son los hechos que se pueden producir en este tipo de inspecciones de trabajo y de las sanciones que se pueden cometer contra los empresarios. También deben de saber ustedes que el empresario, si no está de acuerdo con la sanción, la puede recurrir primero en la alzada y luego en el ámbito contencioso administrativo para, si no está de acuerdo, cree que está mal calificada, por ejemplo, la sanción, pues oponerse a ella mediante la oportuna interposición de la demanda judicial. Muchísimas gracias, buenas noches y hasta la próxima semana, si Dios quiere. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Bueno, ya nos hemos enterado de las sanciones a las empresas. ¿Sabes por qué te decía yo que no van a todos los sitios? Porque, desgraciadamente, afortunadamente no todos los empresarios son así, pero cada vez se está dando más la miscaresca de que contratan por media jornada, los tienen por una jornada, te contratan como limpiadora y te la tienen haciendo cosas así. Sí, lo que se llama pequeño contrato de basura. Claro. Entonces, sí, pero el contrato de basura, yo entiendo, es que a ti te contratan de limpiadora y tú haces de limpiadora, te contratan por cuatro horas y tú trabajas cuatro horas, y es un pacto con la empresa que te paga lo que tú estás de acuerdo. Pero lo que no hay derecho es que a ti te hagan un contrato de basura, que es donde dices que va a trabajar de limpiadora o de limpiadora o lo que sea, por cuatro horas, que te va a lavar 400 euros, trabajes 12 y encima no sé si te pagan los 400 euros. Y eso es lo que está pasando ahora muchísimo, pero mucho más de lo que la gente se piensa. Lo que pasa es, claro, como todo el mundo necesita un trabajo, como todo el mundo tiene que llevar un plato de sopa a la casa y tiene la hipoteca y el coche y tal. Hay gente que necesita un abuso. La gente está... Unos que abusan y otros que soportan el abuso. La gente está trabajando con... pero mucho. Pues bueno, después de todo este rollo de resultados, ¿dónde nos llevas ahora, Paco? Las canciones en el recuerdo. Las canciones en el recuerdo, vamos a oír una yícara que está cantada, no, es una cumbia, es una cumbia que se llama yícara y que la van a cantar los hermanos Chávez, que son de la Gomera. Ok, vamos entonces a oírlo y a llamarlo. Vamos. ¡Suscríbete! Se me prueba hasta la lengua al decirte que te quiero, tú bien sabes que la vida quererte ha sido mi anhelo. Quiero que tú sepas que mover la lengua con mi besa y mi consuelo y hago mis esfuerzos, vida mía, cariñito, para lograr lo que quiero. ¡Trista! ¡Trista! Se me prueba hasta la lengua al decirte que te quiero, tú bien sabes que la vida quererte ha sido mi anhelo. Quiero que tú sepas que mover la lengua con mi besa y mi consuelo y hago mis esfuerzos, vida mía, cariñito, para lograr lo que quiero. ¡Trista! ¡Trista! ¡Encanta la jícara! Hay una jícara, quien nadie tendrá cara jícara La jícara de hermanos Chávez, quien nadie tendrá cara jícara Y hasta la luz Ahorrador de electricidad estándar Tras muchos años de implantación en Canarias Les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades sea cual sea su tipo de negocio o industria Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado Pero solo Staminal ha demostrado su eficacia No deje que los gastos abusivos de electricidad afecte su economía de negocio Pidanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249 Ahorrador de energía Staminal La solución a sus problemas de exceso de consumo Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad Espero que les haya gustado Y ya han visto ustedes que a Paco Lescano le salió la vena francesa ¿No? Ah, sí, me dijo jícara Perdón 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 Yo me imagino que algunas veces Paco No te... Sobre todo cuando viene de Francia No te es complicado Bueno, tardó unos días Hace un día de los que vine Entro en un bar y estoy hablando con el camarero Y me dice el camarero ¿Sabes que para ser usted extranjero Abre muy bien el español? Ah, qué bueno Qué bueno, qué bueno Qué bueno, qué bueno Un poco, un poco, un poco Y ahora donde nos llevas Paco Pues mira, de color celeste Ah, muy bien Ah, pues mira Yo sé que le voy a traer O sea, en el programa anterior Tuvimos la oportunidad de ver Pues al señor Que le llevaba el café a la mujer ¿Vale? Pero claro, como la entrevista era muy larga Pues la hemos puesto de dos veces ¿Vale? Entonces vamos a terminar la de ver La segunda parte Sí, la segunda parte Es que era muy larga Y claro Tenemos el tiempo muy contadito aquí Bueno, vamos a ver la parte Caballero, le dejo porque Muchísimas gracias por haberlo entrevistado Puede estar con nosotros Porque le suena el móvil Pero para que lo entreviste Sí, lo peor para que le hable Sí, buena Buenos días Señora Que estamos hablando Estamos entrevistando a su marido Desde el Canal 8 Desde la televisión ¿Me escucha? ¿Me oye? No lo escucho Un segundito Dime Oye Habla ahora, habla ahora Habla ahora Señora ¿Señora? Sí, me escucha Soy de Canal 8 Canal 8 Televisión Estamos haciendo un programa De No Somos Mayores Estamos entrevistando a su marido ¿Me escucha? ¿Una chica? Sí, le estoy haciendo un par de preguntitas Ya usted lo verá en la tele Yo se lo paso Para que usted ha hablado ahora con él ¿De acuerdo? Gracias Venga A usted Oye, una chica De las más guapas Que hemos encontrado hoy por aquí Guapa, guapa, guapa Yo no estoy perdido Una chica guapa, guapa, guapa De las que me gustaban antes Mira aquí Te tengo que dejar Vale, me voy para abajo Está Los caballeros Yo desde aquí le mando un gran abrazo A su esposa A su mujer Muy bueno Un beso Y se ve Por lo que ha hablado con ella Muy simpática Yo siempre salgo con ella Yo le digo que ella estuvo bailando San Mateo Ella y yo están por todos lados Es que eso es lo más importante La unión y estar juntos Ni guaguas ni aquí Voy a Tenerife Todos los meses A comer al guayinche Con los hermanos Los hermanos que quedamos Se reúnen Los cinco íbamos todos Ahora quedan tres ya Ay pero eso es bonito Que se reúnan Y luego vayan En Tenerife murieron dos Un sobrino El más dolor que me ha quedado A mí es un sobrino Este que se mató Que era músico Que se mató en el hispano Que le ganó Es el dolor más grande Que he tenido en la vida Y no se me quita Caballeros ¿Supo el accidente ese? ¿No supo? No Bueno, ¿supo el accidente? El accidente hispano El más grande que ha habido En toda España Sí, sí, caballeros Se casaron ahí a la pega Sí, caballeros Los dos que se casaron ahí a la pega Sí ¿Era su sobrino? Sí Ese es el dolor más grande Y yo tenía el más dolor de mí La vida Ni mis padres Ni ni Ese, ese, ese Sobrino Y se murió el padre Él también Que yo salía También se murió No, caballeros Son cosas que uno Siempre estamos en los bailes Porque era músico Sí, que siempre Tenía un grupo Lo recuerda Y no Y que disfruté mucho con él Yo Lo más que he disfrutado de mi vida He sido con mi sobrino Y con mi hermano Esa ha sido mi vida ¿Qué te digo? No, yo lo que No te molesto Muy agradecido de ver Te ha hecho ya aquí Una entrevista Buena ¿Qué me vas a decir? Que estoy muy encantada De lo que me ibas a preguntar ¿De qué era esto? Un poquito de todo Pero bueno Se ha alargado Usted es muy simpático La verdad Y entonces Lo era, lo era Uy, uy, uy Yo tenía cinco novias Siempre Y las atendía todas Pero ahora ya Una Su mujer Ahora sí Ya, ya Llegué al final Ya Sí, sí, sí Eso cuando era mi sortería Ya se ya Saba arriba Un hijo médico Muy conocido De la palma Sí Estuvo en la Unión Deportiva Siete años Con Don Arturo Gómez Por eso está en el fútbol ¿Lo conoces? Me fue médico muchos años En la Unión Deportiva Especialista de Medicina Deportiva En Madrid Y yo La silla no me estudió La silla no me estudió La pena que tengo Pero bueno, caballero Eso es así Uno no puede ser Las cosas de otras personas Con ella estoy muy orgulloso Mira, hay diferente El chalet Ahí frente Ahí Pues sí, sí Pues caballero Que le digo Que por nosotros Nosotros seguiríamos Entrevistándole dos días La verdad Lo que pasa Que tampoco le puedo quitar tiempo Porque su esposa Esperándole su casa Y no vamos a seguir aquí Yo estoy encantado Porque yo soy un par de preguntitas Pero bueno, ya Ya se ha alargado Es que Es un placer Haber hablado con usted La verdad Que estamos muy encantados Y con quien me está Entrevistando más Caballero Encantadísima De verdad A su esposa también Le mandamos aquí Un gran abrazo Sí Pues a ver si la veo No, 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 no No diga nada Pues es muy celosa Yo que soy más leña Que el perro pasto Yo que soy mucha leña Oye, pero es normal Es normal A ver Que no se la no quiere Caballero Eso es así Me cansaba mucho No, que no se la no quiere Eso es ley de vida Y todo el mundo se la amo Quien diga que no Es mentira O sea, caballero Que le digo Que encantado otra vez Porque si no No, no, no Le dejo marcharse Y bueno Que siga bien Y que siga bien Caballero Cuídese Y a su esposa también Cuídela Ahora ve lo que puedo Lo que puedo hacer Y aún no puedo hacer Lo que quiera Bueno, lo que se pueda Pero se hace Eso no me lo quita nadie Yo voy a hacer lo que puedo Muy, muy bien Yo le doy un palo al agua Y ya nada Ya bastante lo dio Ya bastante lo dio Pues bueno, caballero Cuídense Y cuídeme a su esposa Y a ti También cuídate El ahorrador de electricidad Estaminal es el único Aparato en el mercado Que reduce el consumo De electricidad Tras haberse instalado En miles de hogares En Canarias No deje que su factura De electricidad Afecte su economía familiar El ahorrador Estaminal le garantiza Una reducción De un 10 Hasta un 35% De su recibo de luz Estaminal no necesita Ninguna instalación especial Es autoinstalable Y no consume electricidad Diga basta Al excesivo consumo De electricidad Y llámenos Al 928-481-249 Reduzca hasta un 35% De su factura de electricidad Estaminal Su seguro de ahorro ¿Viste que es simpático? ¿Viste que es simpático? ¿No? Como no pudo Cuando le cogió el teléfono Como no le contestó Le llamó Por la llamar a la mujer Muy simpática Muy simpática la verdad Señora Bastante agradable La despedida En la calle Triana Pero cogiendo Todo lo que me parece insólito En la calle Triana Que hay muchos personajes En lo cotidiano A veces coinciden todos juntos Y parece casi un paseo mágico De veras las cosas sorprendentes Que puedes encontrar En un paseo en Triana Entretenido Entretenido ¿No? Sí Vamos a verlo En un paseo en Triana En un paseo en Triana ¿No? ¿No? ¿Y no? ¿No? ¿TPUS? Si no pudiera Siempre se va Siempre se va Mi corazón Siempre va la cosa Si no pudiera Recibez la cosa Que yo quisiera Y pensaba en ti, a ver que no va a tener más, que no cantando esta, que coño verá. Gracias por ver el video. 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 Y bueno, y al que está en el aire también, vamos, el que está flotando. Y yo, pero tuviste que entretener ese día, vamos. Ese día, como se dieron, pareció el camino de Harry Potter. Te vas encontrando, ¿no? En cada paso. En cada paso, nos vas a sorprender. Pues, queridos, ya... ¿Ya hemos terminado? Sí, sí, ya. Hasta aquí llegamos esta semana. Pues, entonces, hasta la próxima. Pues, sí, sí, la verdad que es como siempre un placer estar con ustedes. Y con ganas de que pase pronto esta semana y volver a encontrarnos el próximo día. A ver lo que podemos traer para la semana que viene. Pues, igualmente, ¿eh? Pues, igualmente, ¿eh? Tú siempre buenas cosas como siempre. Y tú también. Vale. Venga, nos vemos entonces. Pues, ya sabes, llegado a este punto, no nos queda más que despedir el programa. No sin antes darle las gracias por estar una semanita más con todos nosotros. Ya saben lo que yo les digo, que pasó lista, así que no nos fallé nada. No nos fallé ninguno. Y, pues, nada. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Chao. No somos mayores Solo diferentes einen que necesitamos con que necesitamos y